¿Cómo va, querido mío? Bien, ¿cómo está? Estábamos hablando con el doctor, sí, que antes de él, o contemporáneo a él, o estudió con Ben Casey y con el doctor Kilder. Todos los días yo tenía que barricar. No, eran compañeros. Él ya se había recibido y empezaba Kilder a hacer el ingreso. Yo me acuerdo, sí. ¿Cómo andan? ¿Cómo va, querido mío? Sigue el tema del cometillo este de la fiesta. A full. Ahora, Aníbal Fernández le echó la culpa a Fabiola. Y tiene que seguir, sí. ¿No es de Machirulo echarle la culpa a Fabiola? Aníbal sos un Machirulo, honestamente. Te la agarrás con la mujer. No, sugirió que le pegaron una trompada. No, pero con el criterio de Aníbal Fernández, lo de Florencia Peña queda totalmente devastado. Porque dicen que Iglesia, lo de Florencia Peña, Aníbal habla de Fabiola como descartable. Y la verdad que no es así. Sí, porque si mi mujer hace algo, yo sé lo que va a hacer. O por lo menos me dice esta noche con algunos amigos. Y claro, y ahí está en voz, y además no me saco la foto. En ese contexto particular, ¿cómo no vas a saber? No, no. Porque creen que la casa es grande, pero... No, la verdad que es... Mirá... No, y si soy el presidente, llamo a los granaderos y que los metan a todos en cana, viejo. Si estoy tan indignado por lo que estoy viendo. Te cuento que eran casi todos funcionarios, porque muchos de ellos tenían contratos con el Estado. Dice que lo llamó a los granaderos y dijo, pará, Alberto, que estamos en una fiesta acá al lado. Dice, con lo que sobró de la tuya, estamos con los sanguchitos. No, lo que pasa es que decía un amigo mío que estudiaba a los dinosaurios. Dice, encontró vivo un tirosorio recto. Digo, con la cagada es tan grande, más vale no meterse. Y se volvió, por eso nunca lo encontraron. Creo que es tan grande que no la van a tapar ni con un poncho. ¿Qué es eso? Una remera que me regalaron. Mirá qué linda. Con la imagen de Belgrano. Ah, qué linda. La vida es nada si la libertad se pierde. Manuel Belgrano. Qué grande, Belgrano. Vos sabés qué, vos no te pasas con San Martín y Belgrano. No me pasa con Güemes, aunque lo respeto profundamente. Para respetar a Güemes, no hay nada más que ver a Salta desde el avión. Y ver los espinillos, los montes, y darse cuenta de los huevos que tiene esa gente. Y los gauchos de Güemes. No, pero escuchá, no te pierdas ahora en la carta. Prestame atención. No, porque dice, estimados señores, Feynman, Echecopar y Viale. Mirá vos. Ah, no, podemos poner los tres la remera. Somos Marcos y Fabiana del Sol Nacida. Así se llama. Un emprendimiento de remeras patrióticas con el que queremos hacer nuestro humilde aporte para revitalizar el sentimiento por nuestra patria. Son diseños exclusivos. Mirá vos. Pero te la ponés vos. Disposición por cambio de detalle. ¿Puede ser el domingo me la prestás? No sé, te la te regalas. No, no, no. Y ya me mandaron otra. No, 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 no. Porque es large. Esta es tuya. Y yo tampoco. Hay que regalársela al gordo, a Viale. Ah, se la dejamos para... Ah, le dijimos que es mala mía. ¿Se la dejamos a Viale? Sí, dejásela a Viale. Bueno. Nosotros somos... La mía tendría que ser medium. Medium. Nosotros le agradecemos, ¿no? Gracias, Fabiana y Marcos. Gracias. Y con Viale y San Remera va a quedar como Popeye porque es grandote. Así que va a quedar... Del Sol Nacida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Del Sol Nacida. Muy buena idea. ¿No te pasa vos qué? A mí me pasa con San Martín y Belgrano y Sarmiento. Que cuando hablo de ellos se me estruja el corazón. Ese, claro. Los quiero mucho, los quiero mucho y me parece... Siempre hablando de la libertad, ¿viste? La palabra libertad, a mí me emociona mucho la palabra libertad. Es una cosa que me emociona. Y pensar que Cristina y Néstor creyeron que la patria empezó con ellos, no antes. Pasaste de la vidriera... No, bueno, pero... De la vidriera de Rolex, nos fuimos a todos por dos pesos. ¿Ellos eran la patria y la libertad? No, chicos, les queda enorme. Como les queda enorme a Fabiola vestirse de Vita. Si yo era Fabiola, le decía a Fontevecchia, no hagas esa tapa de noticias conmigo. Es una falta de respeto a Vita. ¿Me pareció? Sí, claro. No, ninguno se parece a Vita. Ninguno se compara con a Vita, realmente. Ah, claro. Porque te podés ser peronito, no. Pero hay que reconocer quién era en Perón y Vita, al lado de toda esta yomería. Por favor. Entonces, realmente, bueno, para Eduardo y para mí, estaba pensando, tráiganos un granadero firme, porque somos muy chiquitos. Y si ponemos el granadero, la bandera, los caballos, nos dan la vuelta al cuerpo. Parece que estamos envueltos en un billete de 10.000 pesos. Está buenísimo. No, pero... Está buenísimo. No, son muy lindas, muy buena idea. O sea, vamos a decir a Johnny Viale que se la regalamos. Se la regalamos a Johnny. Ahora le dejamos una tarjeta de Eduardo y Fabi. Ayer te viene en La Nación, estabas con el doctor Singh, cuando dijiste que no te dejan hablar a las 10 de la noche. Perdón. Sí. ¿Quién no te deja hablar, Eduardo? Da nombre. Hay un tal Majul. Opa, opa. ¿Estamos hablando del mismo? La domingo que me he roto las pelotas invitándome al programa, y yo estaba a las dos horas así, estamos con Movil y Checopar, ya estamos con vos. Entonces, y nunca estuvo, y me fui, y ni se despidió, porque viste que termina, se desenchufe y se las toma. Sí, tiene un problemita, pero ya se va a curar los cachetazos. Hay que pegarle a Majul, hay que darle dos o tres sopapos por día. Hay que darle muras. O dejarlo en la puerta atado, desnudo, en la puerta de Moyano, y tocarle el timbre a las 3 de la mañana. ¿Vos sabés lo que sería para Moyano? Salir de la casa y encontrarse a Majul en pelotas atado. ¿Sabés qué fiesta? Vas a ver cómo vas a aprender a callarse la boca. Bueno, ¿alguna novedad de la fiesta? Excepto de la foto. Es el gran escándalo. El gran escándalo. Yo sé que no lo tomo así. En serio. Te vi ayer en el programa, y creo que no hay que minimizar el hecho. Es muy grave lo que pasó y lo que esta gente obligó a hacer el año pasado. Hubo mucha gente que murió por depresión, por haber estado encerrado por mucho tiempo y no ver durante mucho tiempo a sus nietos, a sus seres queridos. Sí. ¿Qué sé yo? Pero el problema viene de 20 años antes. Mientras ellos hacían una jodabarda. Pero el problema viene de 20 años antes. Está bien, no importa de dónde viene. No, pero no. Es que hay que aprender a que si vos votás mal... Ah, bueno, sí. Ahora, llega un novidente con todo respeto. Sí, bueno, sí. Un tipo que no tiene manos, pierna, y no tiene ojo, y se sube al barco. Y dice, yo soy el capitán. Yo me pongo el chaleco salvavidas. Es más, no me subo. No, qué sé yo. Porque sé que con esa condición, como yo, por ejemplo, que no soy una mierda, subo un avión y digo, se me va a ir pasajero, es la primera vez que vuelo. Así que lo vamos a compartir juntos. Es una emoción, tengo. Entonces vos te bajás del avión. Si vos votás a Cristina Kirchner, ¿qué esperas encontrar? Venimos para ser mejores. No. A ver, el buen vino, con el tiempo, mejora. El vino de mierda, con el tiempo se avinagra. Esto es un gobierno avinagrado. Y más, si vuelven a votarlo, vamos a estar peor, porque vamos a morir por gripe, no por el COVID. ¿Qué sé yo? Yo espero que la gente, en octubre, en noviembre, y ahora, ahora, cuando vote ahora en septiembre, y en noviembre, no se olvide de estas cosas. Y castigue en las urnas de la manera que tiene que castigar. Son demasiado optimistas. El núcleo duro de Cristina... Sí, el 25%. Va al 30%. Está bien. No le importa un garaje. Es más, ¿sabés qué dicen? Qué buena que está la primera dama. Qué vivo que es Alberto. Que el 70% se lo haga sentir. Yo digo, porque si no, el país está hecho mierda, no salimos más. No, no salimos más. No hay que decir a la gente, trate de votar. No, no. Chicos, hicieron mierda Argentina. Uno, en 12 años, el matrimonio se afanó todo. Y el otro no se hace nada. O sea, ¿qué esperás con esta fórmula? Desastre. Chau, querido mío. Chau, hasta luego.